RCC Noticias, de última hora. En la oportunidad, explicó que la principal ventaja será no solo la aportación digital de los documentos, sino la certeza de que los mismos están validados. Hay que entender que no es solo una foto, sino que se portarán datos. Son representaciones gráficas, pero por detrás es un intercambio de información y una certeza de que ese documento es auténtico. El sistema de intercambio de información es una plataforma de interoperabilidad que actúa como un puente entre las diversas instituciones y organizaciones del Estado. Su función principal es facilitar el intercambio de información eliminando las barreras físicas y tecnológicas que a menudo obstaculizan la fluidez de los datos dentro del sector público. Actualmente, se registran por medio de 7 millones de consultas mensuales y más de 100 servicios están disponibles para 21 dependencias del Estado. Además, 77 dependencias utilizan estos servicios de consulta. El ministro Gustavo Villate señaló que la idea es que estos documentos de portación digital puedan generarse desde el portal único del gobierno paraguay.got.py, en el que actualmente ya se pueden gestionar actas de nacimiento, antecedentes policiales, judiciales, entre otros. Gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin Record Electric, Grupo Hilagro.